¡Tenemos a tía Karina con nosotros! ¡Bienvenida! ¡Buenos días! Nuestra asesora especializada en materia de educación Sí, señora, a mí la gente me pregunta que cuándo viene Karina Sí, sí, hasta yo me hacía falta ¿A dónde está Karina? Hay muchos temitas, hay muchos temitas regados por ahí que tienen que ver con niños que yo tenía la curiosidad de hablarlo con tía Karina y qué bueno que está aquí hoy Bueno, pues aquí estoy desde el viernes en la noche llamé aquí a la producción y dije este es el tema que voy a tratar el miércoles de viernes en la noche a miércoles se ha hecho muy viral y se ha discutido mucho pero todavía está válido y es el concierto del fin de semana y los niños Lo primero es, señores yo tengo que decir esto públicamente porque mis redes no abarcan tanto ¡Qué concierto! O sea, aquí Nicole, perdón bloqueame, sácame de Instagram y a mí también muteame porque de verdad yo, modestia aparte he ido a muchos conciertos locales e internacionales el viernes que viene me voy a ver a Madonna porque yo no puedo el lunes que acá tiene que estar aquí bueno, el viernes es Semana Santa un poco irreverente que el viernes santo yo voy a estar viendo a Madonna pero no importa va a ser una experiencia religiosa porque esa señora no se puede morir yo no la puedo ver muy bien pero el concierto yo fui el viernes está en este momento en uno de mis preferidos de todos los conciertos de todo el mundo no escuchó nada es una producción fue una producción excelente o sea, impecable ahí no había nada que saliera atrás un poco que apagaba el luce quizás mucho apagón para mí es un poco atrasado pero no, no, no qué artista o sea, la señora pasa Carolina de Carolina pasa de el reggaetón a la balada al Tex-Mex con una fluidez o sea de verdad fue un súper súper concierto a mí me encanta Carolina sí, sí, sí queremos mandar un saludo aquí a la gente que está en el live gracias por estar ahí presente un saludo para la señorita Christy un saludo para Christy un abracito para ti bueno pues la gente dirá pero ahora ella va a decir que no y estaba ahí recuérdense que yo soy una señora de 53 años o sea yo puedo estar ahí disfrutarlo y que quede en mi cabeza y en mi corazón lo que tiene que quedar entonces había muchos niños no estamos hablando adolescentes muchos niños ayer yo escuché por primera vez Ayandra Fermín diciendo que ella de entrada no se imagina llevando a niños pequeños con la cantidad de personas y ese es el primer punto yo no lo había escuchado todo el mundo saltó de una vez al mensaje al tema a las letras pero el primer punto es cómo usted lleva a niños pequeños a un concierto que para salir yo sufro de verdad yo claustrofobia yo tengo que respirar en mi casa han diseñado una técnica para llevarme entre la gente porque yo me turbo yo no me imagino a nivel de seguridad física con niños pequeños es así o sea a mí o sea yo ir al concierto uno tiene que mentalizarse de todo lo que puede pasar si pasa una emergencia que yo hago si pasa una avalancha de gente que se acumula no me imagino una situación así para más un niño yo estaba en en grada y ahí había las escaleras tapadas los pasillos tapados y no de la gente que se paraba de sus asientos sino no había literal asiento o sea yo no me imagino ahí con mis hijos pequeños bueno aquí en el chat dicen perdón en el en vivo que esta gente está que ella se fue al concierto y que se lo gozó que ella tiene ella es una señora mayor y fue un concierto y se lo gozó un saludo a Teresa saludo a Islian Christopher que te ama Nicole dice Christopher mucha gente un saludito para ti y para Luis también dejen de preguntarme por Nicole a la gente que me pregunta por Nicole dejen de preguntarme por Nicole hay mucha gente que te ama Nicole bueno ahora estamos en Karina sobre el concierto y el tema de los niños mire adolescentes yo creo que las letras de Karol G para los adolescentes eso es como como Barney de verdad para los que están consumiendo ahora siendo realistas siendo realistas ahí canción la que colaboración que yo ni conocía y cuando me dijeron ese es el del Piripiro y yo ah fue que relacioné con el Gertior hay amor la calle quizás esa por la alusión que hace al consumo pero es para los adolescentes eso es música de Barney aparte de que hay palabras que ella usa en el contexto de las canciones que usted nada más tiene que oír a un colombiano hablando o a un español hablando y son del día a día o sea mencionar esas palabras no está en un contexto o sea fuera de lugar ahora bien para niños no primero porque ah pero yo estoy llevando a mis hijos si pero usted no está no es lo mismo la última vez que yo vine hablamos de los programas de televisión los muñequitos usted está en su casa donde puede dialogar con su hijo donde puede hacer mira esto está bien esto no está bien sin embargo en medio de un concierto donde usted como adulto también está o tomando no quiero decir que tenga que embriagarse pero está tomando y los precios es mejor comprarse una cerveza que comprarse una botellita de agua yo no bebo yo tuve que pagar mi botellita de agua pero bueno donde usted está también disfrutando usted no va a estar filtrando yo quiero poner un ejemplo mi hermano es cantautor mi hermano es artista que usted pudiera decir pero es hippie no sé qué estamos hablando de Marel alemana de Marel Marel vino de Canadá en diciembre y tenía un concierto íntimo Lucía su hija que tiene bueno ella tiene nueve en diciembre tenía ocho quería ir a ver a su papá al concierto al concierto porque además su papá ha escrito una canción hermosa para ella se pidió permiso en el lugar y aquí luego voy a hacer la analogía se pidió permiso en el lugar le permitieron ir porque además estábamos los abuelitos los tíos los primos todos en ese lugar con ellos cuando mi hermano fue a cantar la canción quizás más explícita que tiene y que yo me río porque que es mi animal pidió que sus hijos salieran del del área y que lo llevaran a ver una exposición a comer un helado de cuadros que había ahí para mí eso fue como wow y la gente que estaba ahí no pero déjalo que si yo cuánto y él pidió y Diana su esposa se paró con los niños y lo sacó al momento que su papá iba a cantar esa canción entonces la responsabilidad es siempre de los padres si aquí en el chat lo dice en el live lo dice siempre de los padres a mí me da mucha pena que un concierto tan bien puesto le caiga todo esto al artista que mucha gente ha marcado bien la diferencia que no es a lo artista eso ha quedado muy claro incluso las mismas influencers mencionamos más temprano y Andra hubo otras influencers también que lo comentaron no hablan del artista se refieren y ni siquiera y creo que ni siquiera de los organizadores es un tema de de los padres miren si usted me está oyendo madre que llevó a su hija el viernes que está esto no me importa pero yo tengo que decirlo parece que se ha vuelto tradición que ya suba a los niños y evidentemente cualquier niño que esté con una pancarta ay 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 claro claro llama la atención y cuando la subió y lo hago lo digo porque además ya el video salió en las redes ¿quién te trajo? mi mamá y ¿qué canción? ¿tú quieres que te cante? no 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 decía nada la niña que era la super fan la pararon ahí y no podía era una niña muy pequeña y cuando ella dijo la de la foto desnuda que se dio la artista le dice se volteó se volteó y dijo mamá pero usted no le ha explicado que esa no se canta o sea y le dijo a la niña que mira por otro lado a la niña que mira para allá atrás o sea o sea o sea yo me tengo que meter debajo de la tierra si el artista por el que yo estoy pagando me dice a mí lo que yo tengo que hacer con mi hija entonces no es un espectáculo para niños no me pasó tú sabes con quién fui a ver Paulina Rubio hace como tres semanas y hubo una mamá que cambió la niña como Paulina vamos a hablar que Paulina Rubio es mi generación de que uno lo bailaba en los talent shows gracias llevo esa niña esa niña tiene que tener como cinco años la subieron a la tarima y la niña estaba como en un momento como de shock como qué hago aquí obviamente no casi ni hablaba Paulina fue una interacción incómoda tanto para el artista como para el niño y es como o sea yo entiendo que tú quieres que tu hija pero hay momentos para todo y hay una edad para todo momento edad contexto ah porque la niña se sabe ella es mega fan del artista pero ella es mega fan porque usted le pone la canción porque es lo que escucha claro o es una canción porque hay muchas canciones mañana será bonito hay una serie de canciones que son bonitas y que tu hija se lo puede saber y la puede cantar contigo pero de ahí a vestirla la verdad que aquello parecía uno no sabía si estaba en la película de Barbie en Mean Girls o en Carnaval Mezclado o sea uno no sabe entonces de ahí a llevar la de verdad de verdad que no y lo que dicen de que los eventos deben como que poner sus reglas y delimitar la edad de las personas que puedan entrar por ejemplo yo decía también que la responsabilidad es de los papás que así como hay papás que no exponen a sus niños a cosas así hay otros que si lo hacen para lamentar o para no lamentar de parte de uno porque son opiniones y cada padre maneja a sus hijos como entiende verdad pero le estaban adjudicando cierta responsabilidad al evento cuando el evento de por si ya tenía su propio límite los niños solamente entran acompañados de adultos aquí pero dale Karina perdón ya estaban los niños con adultos yo no me imagino en un evento tan masivo como poder controlar el que tiene 12 años el que tiene 11 el que tiene 8 la verdad no me lo imagino pero tampoco conozco y eso es un buen punto como se ponen las restricciones quien las pone si existe todavía la comisión de espectáculo público eso mismo del problema de Karol G son dos cosas primero la responsabilidad hola Harold buenos días ah buenos días Harold Peña de este lado primero la responsabilidad de los padres eso es lo primero no diga que si el productor que si el artista olvídense de eso porque independientemente del control que tú tengas un acceso a un concierto X igual el artista está en YouTube está en Spotify está en todos los lados en TikTok en todos lados y no lo puedes controlar todo pero tú sí puedes controlar si tu hija va o no va empezando por ahí segundo está la comisión nacional de espectáculo público y radiofonía que bueno que ellos que ellos sí son los que deben de velar por eso no el productor no los padres ellos tienen que velar por eso pero en primera línea van los padres si mi hijo quiere que tenga acceso a eso sí o no pero te voy a decir algo sobre eso pero si alguien quiere exigirle que tienen que meter mano con los conciertos son ellos eso te iba a decir si hay alguien que tiene que hacerse responsable con el tema de poner controles sobre eso es la comisión nacional de espectáculos públicos yo no sé quién está a la cabeza ahora en un momento era JM Hidalgo yo creo que ya no pero no sé quién está a la cabeza y no sé si tiene presupuesto para funcionar o no no lo creo pero la verdad con el ínfimo está bien dicho ínfimo ínfimo está bien dicho sí sí desarrolla para saber el ínfimo presupuesto que probablemente maneja está bien dicho ahí sí ok con el ínfimo presupuesto que probablemente maneja debe hacer algo algo para nosotros saber que existe pero dicho eso también aunque quiero separar esto del concierto de Karol G lo que voy a decir como sociedad y esto quizá incluso hasta un poquito lejos de la línea de lo que nosotros hacemos aquí en el programa pero como sociedad y de hecho no lo es porque nosotros aquí aportamos también e informamos de manera entretenida como sociedad nosotros tenemos que responsabilizarnos y los productores de eventos de nuevo quiero separarlo de la producción del concierto de Karol G porque ellos lo hicieron ellos hicieron su parte ellos dijeron ¿sabes qué? nosotros los niños los adolescentes los menores solo entran con adultos los productores de eventos tienen que responsabilizarse también y actuar de alguna manera en la que no afecten la moral puede ser relativa pero los valores de las no sé o sea hay una responsabilidad social que tiene que tener el productor de decir esto esto le afecta olvidémonos si aporta o no pero esto le afecta a cómo funciona la sociedad hoy en día y hasta dónde vamos bueno pues si afecta tú sabes que yo prefiero restringir esto no bueno pero con relación a lo que tú dices si lo miramos de esa forma yo entiendo que las producciones lo han hecho cuando dicen el menor tiene que ir con sus padres y en ese punto entonces caemos lo de siempre la responsabilidad del padre el niño puede venir o que venga con su papá ahora el papá decide si Carlito va o no va eso iba a decir y yo dos cositas antes de que se acabe el tiempo uno a esos padres si hay una responsabilidad en asistir a la escuela regularmente y puntualmente por ley y entonces si tu hijo chiquito de 6-7 años sale a la 1 de la mañana de un concierto en lo que sale sale de ahí llegas a tu casa dormir como está en condiciones para ir a la escuela al otro día ojo 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 ahí segundo papá mamá si tú estás exponiendo no te quejes y eso lo voy a decir con toda responsabilidad tía Karina de que te den en la escuela un contenido curado de educación sexual responsable que no te van a hablar de que la cama brinque chiqui 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 sino que te van a hablar de autoestima de seguridad de conocerte a ti de poner límites entonces tenemos que coherencia coherencia la coherencia entre lo llevo lo llevo lo canto lo disfruto lo disfrazo lo bailamos sin embargo los temas de manera científica los rechazo porque van en contra de lo que yo creo y pienso y tercero hay una necesidad grande de que surjan personas en el espectáculo que pasemos de Pau Patrol Pepa a Karol G y nos quejamos de Pepa que hay en el medio los Topito los Sofía Globito o sea que hayan personajes que ellos puedan admirar artistas que no sean los de chiquitito porque estaba Floricienta yo me acuerdo lo mío a mí me tocó Patito Feo Floricienta Rebeldewey todas esas cosas en el live dicen chicos el tema de exponer niños a un lugar donde se venden bebidas alcohólicas también o sea y eso es como porque tú puedes tener una reunión familiar una boda y los niños Emma los niños a la día ya están en dos sillas en dos sillas en dos sillas aquí masivo bebida alcohólica medio ambiente de adulto a su máxima expresión en disfrute no va o sea no va no va tía Karina para ir cerrando entonces primero bueno para el final donde te puede seguir la gente y que que debe tomar en cuenta un padre antes de tomar la decisión de decir o sea yo ok tú quieres ir bueno vamos y sin la o más bien cuando la decisión es que probablemente la mayoría de los casos debe ser esa pero cada quien cría como cría cuando la decisión es que eso no es para ti como llevar la conversación con el adolescente es que hay cosas que no van que no van yo creo en la disciplina positiva en la educación democrática y así he formado a mis hijos sin embargo yo no soy tu amigo o tu amiga llega una edad en que lo eres pero mientras estamos en el proceso de formación yo soy tu mamá tu papá y soy responsable valorar lo que lo que ahí se va a dar no solamente lo que se va a decir ese contexto donde es y la responsabilidad es nuestra entonces así mismo es muchísimas gracias tía Karina por venir aquí a hablar de este tema tan importante para la sociedad y para el mundo gracias por por hacer de una manera tan bonita o sea tan llana y sincera y sincera y sincera y sincera